Hola Carmen, amigos de La Máquina del Rock, les saludo a Claudia Ruiz desde Los Ángeles, California y por supuesto con la recola de Claudia. El día de hoy con la biografía de esta agrupación mexicana, Molotov. La historia de Molotov comenzó a mediados de 1995 cuando Miguel Ángel Huidrobo e Ismaguel Fuentes se juntaron para expresar ideas, aunque pronto se dieron cuenta que necesitarían algo más que un bajo y una guitarra para hacer la música que querían. En 1996, Ismael y Ángel reclutaron a Randy, un joven estadounidense que tocaba guitarra y batería con destreza y que entró a formar parte de la atípica agrupación bajo el sobrenombre de El Gringo Loco. A ellos se unió Paco Ayala y con este último el cuarteto inició la composición de temas. Molotov grabó su primera producción discográfica bajo la batuta protectora del prestigioso productor argentino Gustavo Santo Aloya, en lo que fue uno de los álbumes más controversiales que el panorama musical mexicano había escuchado. ¿Dónde jugarán las niñas? Salió este al mercado en 1997. En 1999 también salió Apocalypse Shit, un disco producido por Mario Caldato Jr., cuyo sonido es más grotesco y directo que el primero. La crítica se volvió a mostrar adversa a la banda, pero el público los recibe con los brazos abiertos en México, España, Brasil e incluso Rusia. Luego de una larga gira y cuatro años de ausencia en los estudios, el grupo presenta Dance and Dance Denso en 2003 y para el 2004 presentaron Con Todo Respeto, una producción con covers al estilo de Molotov. A principios del 2007, el grupo anunció sorpresivamente que la banda se desintegraría por problemas financieros con su sello discográfico. Sin entrar en detalles, mencionaron que la piratería los había afectado de manera importante, por lo que luego de hacer una breve gira para grabar un disco en vivo y entrar a producir uno más de estudio, dirían adiós. Pero esa noticia, para fortuna de sus seguidores, solo fue parte de una estrategia de publicidad, ya que en septiembre de 2007 presentaron su siguiente álbum con el nombre de Eternamente. Al exhibir este nuevo material, la agrupación comentó a través de un comunicado de prensa emitido por su casa discográfica que no es lo mismo separarse que desintegrarse y mucho menos desaparecer como grupo, que este disco lo realizaron de manera separada a diferencia de los anteriores en donde se habían juntado para realizar todas sus grabaciones anteriores. Además, agregaron para los que se agüitaron, para que se agüitan, si ya saben que así somos. Ellos siempre con su estilo irreverente. Mejor disfrútenlo. Para los que subieron de volada los cuatro discos a la red para rolarlos gratis, ¡qué mala onda! De esto vivimos. Unas cuantas rolas va, pero todas. Para el resto, gracias y chilanga banda. Si alguna vez fuiste Molotov, siempre se das Molotov. En el 2008, los creadores de Frijolero estuvieron dedicados en su totalidad a la promoción de este material, realizando giras por diferentes lugares, entre los que estuvieron Costa Rica y Estados Unidos. En el 2009, se esperaba la venta del nuevo material de Molotov, en donde según declaraciones del vocalista Tito Fuentes, la idea es ponerse a componer como locos, como lo habían hecho en los discos anteriores. La irreverencia, la ironía y fuerte crítica a la política mexicana han sido los estándares principales de Molotov, un grupo que, por fortuna de algunos y disgustos de otros, sigue predominando en el gusto de los jóvenes. Así es, Carmen. Ahí está entonces la biografía de este grupo mexicano Molotov. Bien, amigos, y se despide Claudia Ruiz con la rockcola de Claudia. Los espero el próximo sábado con la biografía de una nueva banda de rock en español. Chao, chao. Chao.